Está ahí a 9.95 Lo que habéis llegado tarde Podéis comprarlo, eh Está ahí, busco, no da lo normal 9.95 Eso es nada, eso es una noche de fiesta O blosa o más Tú, tú ya no lo puedes comprar No te has venido hasta El agua de los florellos Bueno, va, pues esto es natural Así que el que la sepa que la cante Y con esto ya nos despedimos ¿Vale? Ah, ¿que quieres salir a cantar? Yo lo voy a poner contigo, ¿no? Yo te lo explico Tú cantas desde ahí, ¿vale? Pero fuerte, que te digamos Sí, madre Te ha quedado, te ha quedado ¡Que estuvo! ¡Que estuvo! No entiendan ya, ya, ya Hacemos una cosa Hacemos una cosa Hacemos una cosa Hacemos una cosa Vamos a hacer una cosa, Nicolás La tocamos una vez nosotros solos Para que la oigas Y ya, y luego ya la tocas tú ¡Es el mejor! Bien Bien, bien, veo que ha funcionado Que no te ha pillado de ironía ¿Y lo que? ¿Y lo que? Sí, sí, sí No, nosotros queremos hacer una foto contigo Porque de verdad Has animado el cotarro aquí como el que más Ahí está Gracias, tío Gracias, tío Yo desde aquí Desde aquí quiero... Esto te lo tienes que aprender, ¿eh? Quiero hacer un llamamiento a la SNAC Para que contraten a este hombre Para todos los conciertos de Forum Porque es que la mueve Fíjate, está viendo gente del SAR y todo aquí Porque saben que hay un tal Nicolás que la mueve Mira, mira, mira Le abren el telón para que te diga Tío, ya Eh, 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 eh Que va a hablar él Eh, 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 eh Hay conciertos de Nicolás y doctor Fitanco Eh, 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 eh Peloneros de doctor Fitanco Eh, 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 eh Vamos a dejarle hablar Es que no hay un pobre chaval Sí, que no hablan todo el día, ¿va? Eh, ponle un micro, tío, que si no se me oye Va, no, 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 que... Joder, calla Sí, sí, nada, te van a pagar Como nosotros sobre el doble O sea, sí ¿Vale? Eh El doble me aco... ¿Qué? Ah, vale, el doble, te van a pagar el doble El doble, el doble te van a pagar El doble, el doble te van a pagar Bueno, antes de acabar queremos que le dices un aplauso a... ...el teléfono que... 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 Y también ...me vamos a... ...le dar un aplauso para... ...Ángel ¿Não, não, no, 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 no... ¿Víctor? Víctor, Víctor, Víctor Víctor, Víctor Qué Impacto Está escondido... ... overture Otro queda Y para Ángel, también, que está resentado Ángel Bueno va, ahora ya sí que no... Bueno va, ahora ya sí que no... Está pasando, estás ya... Pero si es tu concierto, tío, ¿qué más quieres? Yo no sé qué hacer la silla, estoy mirando para acá. No sé qué hacer. Lo han dicho muy bien, tío. Bueno, no te has equivocado, muy bien. Bueno va, esto ya... Esto lo ha dedicado a todos los que has dicho yo. Muchas gracias por venir. Esperemos que volváis. Nosotros... Un, dos, tres, ya... ¿Por qué ir andando con zapatillas? Mi descampo se va mejor. ¿Por qué no intento vivir la vida? Con lo que dice mi corazón. Invento, invento... Mi manera de vivir no puedo. Y quiero... Déjame pensar por mí. No entiendo... Tu manera de actuar. Nada es natural. Solo tienes que ser tú mismo. Prefiero... Prefiero... Que te dejes contagiar. Por lo natural. Solo tienes que dejar salir lo que hay en ti. Sé tú mismo nada más. ¿Por qué me alegra tanto... Decir que sigo siendo un niño... Y ser tan espontáneo... Que lo que digan... Me da igual... Me invento... Me invento... Mis maneras de vivir no puedo... Ni quiero... Déjame pensar por mí. Dejame pensar por mí. No entiendo... Tu manera de actuar. Nada es natural. Solo tienes que ser tú mismo. Solo tienes que ser tú mismo. Prefiero... Que te dejes contagiar. Voy para el lugar. Solo tienes que alejar salir lo que hay en ti. Y ser tú mismo nada más. Pensar... Sentir... Decir... Y hacer... Pensar... Sentir... Decir... Y hacer... Me invento... Me invento... Me invento... Mis maneras de vivir... No puedo... Ni quiero... No entiendo... Tu manera de actuar... Tan natural... Solo tienes que ser tú mismo. Prefiero... Prefiero... Que te dejes contagiar... Por lo natural... Solo tienes que alejar salir lo que hay en ti. Y ser tú mismo nada más. Bueno... Ahora ya nos despedimos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias por estar aquí. Ha sido un placer tocar aquí. Nicolás, muchas gracias por aportar tu energía. Gracias al técnico. Gracias a Víctor. Gracias a los bienvenidos. Soy muy grande. De verdad. Un aplauso para vosotros. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Y nada... Hemos estado aquí en Ocístico. Y... En febrero probablemente... Empecemos la gira ya de eléctricos. Aquí en Murcia. Así que... Quien le haya gustado... O quiera vernos otra vez... Ya con caña. Piencias comunes. Gracias. No. No.